Estábamos, la verdad es que estábamos conversando de las mamás y vamos a después hablar, hacer un segmento entero de mamás, pero ahora vamos a ir a la actualidad porque, diputado, ayer usted hizo, entre comillas, una denuncia, dijo ayer que le estaban despidiendo a su amigo por haber criticado a la roulette, ¿podría desarrollar eso? Porque quedó en el tintero ayer, pero no pasó en advertido, diputado, ¿por qué no nos ayuda con eso? Hola, buenos días, Julio César. Efectivamente, el día de ayer yo celebré el triunfo del Tribunal Constitucional y antes de mí había dado las palabras el senador Moreira, el cual señaló que él creía que debía haber un cambio de gabinete, que se debían cambiar los ministros y subsecretarios. Después me toca la palabra, a mí me preguntan si yo estaba de acuerdo con la postura del senador Moreira. Yo dije que no estaba de acuerdo, que creo que esto no pasa por cambiar un presidente, un ministro o un subsecretario, esto pasa por algo más profundo, por cambiar realmente la persona que lidera el segundo piso, que lidera a los ministros y que todos saben que es el que toma las decisiones y que ese nombre tenía, esa persona tenía nombre y apellido y era el señor Cristian Larrolete, que tenía hoy en día en los peores índices de aprobación al gobierno de Chile, que ha llevado a estar tan mal posicionada a la derecha y a la centro chilena, centro derecha de nuestro país, y que esperaba que con mis palabras no significaran una persecución, que no significaran más acoso, que no significara más desvinculación de personas cercanas o que el gobierno asociaba cercanas a este parlamentario. Y terminé mi frase y que habíamos legislado por necesidad por el tercer retiro y a la hora después me llama un joven militante de Renovación Nacional de hace más de 12 años, fue jefe, para detallar más o menos las credenciales de este joven, fue jefe de gabinete de Cristian Monchevert cuando era diputado, tuvo una destacada participación en la directiva nacional, de Renovación Nacional, trabajó con la campaña del presidente, entró por meritocracia, por el recomendado del partido, ni siquiera dormía el partido, y la repercusión a la hora después es que lo llaman por teléfono y lo despiden por teléfono, sin carta de aviso, sin mes de aviso, solamente le podían decir que la orden venía de arriba. A dos personas más, que no quiero señalar nombres, y una tercera, que no pudieron despedir porque estaba con fuero por natal de emergencia. Y quiero ser súper transparente con la ciudadanía y con los televidentes de que esa persona que no pudieron despedir es mi pareja, es mi novia, con la cual tenemos un hijo, una hija de casi dos años, y que solamente se salvó por el fuero. Así es. ¿O sea, le despidieron a la familia? No, no, no. Despidieron a jóvenes, a personas militantes de Renovación Nacional, y trataron de desvincular a mi pareja solo por el hecho de ser mi pareja. ¿Y a familiares de su pareja también las desvincularon? Al parecer también estarían buscando todas las personas cercanas a mí, creo que siguen en búsqueda de personas que simpatizan conmigo, que en algún minuto han aparecido conmigo en Facebook, en las redes sociales. ¿Y cómo se enteró? Perdón, ¿por qué? Porque usted está haciendo aquí un comentario, está desarrollando una pregunta que le hemos hecho Jorge, bien además íntima, porque finalmente es su pareja y me imagino que ella también se siente perseguida por eso, ¿no? Mira, muchos se preguntarán en sus casas por qué acá es la pareja y por qué está metida. Es porque nos conocemos hace muchos años, hacemos vida partidaria, ella fue candidata a Core, consejera regional, hizo campaña por el gobierno, o sea, es un mundo dentro de la política, lamentablemente cuando uno está en la política hace un mundo dentro de la política y ella tiene la mala suerte de ser mi pareja, de tener, de que tengamos una hija y solo por ese hecho la están persiguiendo y desvincularon a personas que son padres de familia, que no son familiares míos, personas que... ¿Y su pareja diputada trabaja directamente? Que jamás han hecho algo contra el gobierno, que jamás han criticado el gobierno. ¿Su pareja trabaja directamente con usted? No, es de Cercotec. Ah, ya. No, no, no. Ya, perfecto. ¿Su pareja trabaja en Cercotec, no? Sí. Sí, no, no, no. Entonces, lo que usted relaciona es que luego de que usted hace críticas públicas y en específico al asesor la roulette, usted interpreta que de inmediato es esto una suerte como de... No sé si calificarlo. ¿Usted cómo lo califica? Una suerte como de venganza política. ¿Cómo lo califica usted esto que está pasando? ¿Se atreve a pensar a veces que quizás es una triste casualidad? A mí una fuente de la moneda en reserva ya me había dicho que iban a operar de esta manera y que me controlara y que tuviera cuidado con mis comentarios, que no atacara al gobierno, que ya mi postura frente al tercer retiro, el segundo retiro, ya era algo que ya no estaban dispuestos a tolerar y que... Jorge, tranquilízate si no van a haber repercusiones. ¿O sea, intimidación, amenazas solapadas a su juicio? Yo pensé que solamente eran cahuines o rumores y que no iban a llegar a tal extremo y se concretaron. Se concretaron. Y yo la verdad que lo encuentro lamentable porque yo voy a seguir diciendo lo que yo creo que está bien y a lo mejor puedo estar equivocado si acá nadie es dueño de la verdad. Yo he defendido muchas veces al gobierno y también lo he criticado cuando creo que corresponde. Jamás he sentido o creído tener un conflicto de interés porque alguien cercano a mí sea funcionario de gobierno yo voy a estar defendiendo a ultranza al gobierno cuando creo que está mal. Yo he tratado de ser lo más correcto con lo que yo creo y siento. Pero el tratar de amedrentarme, el tratar de pasarme una factura política, el tratar de acallarme, el tratar de mandar una señal para los próximos Jorge Durán que esto es lo que les va a pasar o este es el inicio de lo que les puede pasar es lo que le hace daño a la democracia. Estamos en una situación muy compleja país en la cual todos dicen, la extrema izquierda celebra que este barco el Titanic del gobierno del Titanic de Piñera se está hundiendo y no se dan cuenta que estamos todos dentro de este barco millones de chilenos estamos dentro de este barco que se está hundiendo y que a lo mejor hemos cometido errores pero llegó el momento de parar las tonteras y tratar de buscar soluciones porque cada día la cosa se pone peor cada día más pymes están quebrando cada día más cesantes cada día están muriendo más personas por causa de la pandemia entonces yo creo que el minuto de dejar la realidad política yo con esto no me interesa pasarle ninguna cuenta al gobierno yo lo voy a seguir defendiendo en todo lo que yo crea que está bien pero creo que esto no contribuye a la democracia creo que esto es un atentado a la democracia y creo que deja en evidencia el poder del señor Laroleo Diputado Durán bueno para resumir para la gente que se está integrando para la gente que no entendió muy bien despidieron a lo que usted estima cercanos suyos a personas a personas cercanas a usted quisieron despedir a su pareja usted dice que no tiene sin tener ningún vínculo no es cierto en su contenido en lo que usted dice que usted es responsable de sus palabras de sus comentarios que no entiende por qué se la han tomado con esa gente que usted ya le habían dicho le habían informado que esto iba a pasar si seguía con las críticas y esto finalmente ocurre eso es lo que la evidencia es a una hora después de mis palabras en forma simultánea paralela a todas estas personas o sea no es coincidencia después de una hora en forma simultánea y a una persona de fuente muy cercana de trabajador de carrera que trabaja en la institución de Cercotec que ha pasado por distintos gobiernos de turno me hizo saber de que efectivamente él había dicho que no se podía porque porque había fuero y fue una tal de emergencia no se podía evitar si no hubieran tratado también de consumarlo entonces esto no es coincidencia y usted dice que le habían advertido que si usted seguía siendo tan frontal en ciertas críticas a la moneda esto podría ocurrir me habían llegado consejos consejos por no decir como pero consejos así como Jorge te aconsejo que tenga cuidado que esto te puede dar consecuencias en tu regla en tu cupo van a hacer lo posible para quitarte el cupo para mandarte alguien con mucho financiamiento a tu distrito o ten cuidado con la gente cercana que trabaja en el gobierno porque se pueden tratar de vengar y los pueden sacar ordenate un poco contrólate un poco consejos de buena crianza de amigos o a lo mejor de con miedo que sabían que iba a pasar esto pero efectivamente pasó Jorge pero usted ayer fue súper frontal usted habló del país de Chalper ¿por qué habló del país de Chalper? ¿cuál es el país de Chalper? no, no, no yo no hablé no quiero mencionar no hablé del país ni de nada no quiero entrar en un tema que bueno eso dicen sus colegas que no es necesario eso dicen sus colegas no, no, no no quiero no quiero entrar en un tema respecto a mi a mi sector político a mi bancada ¿pero usted me está desmintiendo que dijo eso? que no no quiero agudizar en ese tema Julio César por favor pero no pero no me desmiente es que es deber de nosotros preguntarle sí yo no entiendo una cosa es que me diga que no quiere hablar de eso ahora pero otra cosa es que me desmiente para que no me deje es decir usted habló o no habló de eso no, no, no Julio César no estoy desmintiendo nada pero no quiero no quiero generar más problemas personales ya son muchos los temas personales que tal vez mis palabras pueden haber afectado a terceras personas y no quiero continuar con esta dinámica ya, es mejor dejarlo ahí claro, porque quien opera en la práctica digamos es lo que la gente se pregunta ¿no? porque no creo que después que usted dijo habló el señor Larrule no creo que el señor Larrule haya ido a despedir a alguien a sercotec digamos entonces o algo no, porque el señor Larrule da la orden y los demás tienen que acatar son funcionarios porque tampoco se pueden resistir así que hay que entender que son funcionarios que tienen que que firmarnos es que lo lo que usted dijo del país de Chalfen no es por meter el dedo en la llaga pero es que yo sé que no quiere hablar de eso pero como eso es algo que se supo también eso puede haber un segundito yo no dije esas palabras textuales eso quiere decirle que dijo y que no dijo no dije esas palabras textuales no quiero profundizar por favor en eso yo le pido disculpas pero no quiero provocar daño a terceras personas bueno bueno ahí está el ex senador RN tomando palco senador Castro a usted le pasó alguna vez cuando usted se fue no dijo lo mismo pero pero deslizó algunas cositas también medias parecidas senador o no es lamentable lo que le está pasando al diputado Durán me parece que esas políticas no deben estar dentro de la política y menos de un sector político creo que debería eso estar erradicado así que lamentable por lo que le pasa a los amigos del diputado yo lo que dije cuando me fui del partido fue otra cosa yo dije que cuando uno entra a la política entra a servir a ayudar a ver cómo forma equipo cómo un comité como un grupo de senadores se reúnen con el comité político del partido se planifica se ve lo bueno que puede hacer el gobierno y se ve lo malo que puede hacer el gobierno para poder enfrentar y poder decirle al presidente mire presidente usted está equivocado en este punto y en este punto y lo felicitamos por lo otro y eso no se da no se dio nunca dentro de del tiempo que yo formé parte de la militancia de renovación nacional nunca tuvimos reunión con el comité político y con los senadores el grupo de senadores después de mi salida reconozco que hemos tenido más reuniones nos reunimos el día martes del orden de las 14 horas nos reunimos y conversamos algunos temas que se están viendo o se podrían ver dentro de la sala usted va a quedar con la palabra se nos suma también un nuevo invitado un nuevo diputado aquí ya lo vamos a presentar son las 10.56 minutos porque tengo que irme de inmediato de inmediato tenemos que ir al corte gracias senador Castro por haber estado con nosotros le enviamos un abrazo